AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 12 de septiembre de 2024 Se titula Un perro espectacular El versículo del día es Cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá todo lo que oiga Y les hará saber las cosas que van a suceder Juan 16, 13 Benji era un perro labrador entrenado Que trabajaba para la policía de Londres Había sido entrenado Para discernir entre el comportamiento correcto Y el sospechoso en los transeúntes En cierta ocasión Mientras paseaba con su policía Por el parque Benji se detuvo y gruñó amenazadoramente Para advertir la presencia de un sospechoso Gracias a su perspicacia canina Benji pudo captar la reacción física De temor que una persona culpable Experimenta ante la presencia de un policía con su perro Esta habilidad para detectar una conciencia culpable Quedó en evidencia gracias a la astucia de Benji Quien demostró ser un perro excepcionalmente capacitado Y valioso para la policía de Londres Un día, un hombre a quien se le había pedido Que fuera testigo de algunos delitos cometidos en su vecindario Entró en el carro donde estaba Benji El perro gruñó amenazadoramente Y dio muestras de inquietud todo el tiempo Mientras interrogaban al hombre Cuando se fue Benji aulló indignado Más tarde se descubrió Que ese hombre había cometido los delitos Por los cuales se le había pedido que testificara Este perro policía capturó a más de 100 delincuentes En tres años ¿Cómo lo logró? Su asombrosa capacidad para discernir la verdad Le permitió detectar la falsedad La historia de Benji nos enseña La importancia de tener una conciencia clara Y estar abiertos a la guía del Espíritu Santo Debemos estar atentos a las señales Que nos indican cuando algo no está bien Y buscar la voluntad de Dios en todo momento Aunque nuestra conciencia no siempre es infalible Meditar en la palabra de Dios Nos ayuda a tomar decisiones correctas Y vivir de acuerdo con su voluntad Debemos entrenar nuestras conciencias Y estar dispuestos a escuchar la guía del Espíritu Santo Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios Y reflejar su amor y gracia al mundo que nos rodea ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida Para ser más receptivo a la voz del Espíritu Santo? Hoy es un buen día para empezar Gracias por escuchar Estamos en búsqueda de un diseñador Te invitamos a unirte a nuestro equipo Nos puedes enviar un mensaje por Instagram Para más información Recuerda que puedes interactuar con nosotros A través de nuestras redes sociales En Facebook, YouTube, Instagram como Adesiete Devocional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!